Esta transmisión especial de este programa, el mismo golpe desde Jumbo, Luperón, usted tiene que tirarse como lo suave. ¡Ay sí! Tírese como lo suave para que aproveche todos los especiales que tenemos en el día de hoy. Y recuerden, ahorita voy a hacer la subasta de un televisor de 85 mil pesos con el precio que pone el público para vendérselo. ¿A ese nivel? A ese nivel. Y es importante, señor Santos, porque con estos tapones usted viene, aprovecha, devora cada precio que tiene Jumbo, Luperón en este Black Friday. Y cuando baje ya el tránsito, pues entonces usted se va para su casa con su compra. O sea, que aproveche desde hoy para que usted pueda disfrutar de este tremendo Black Friday y todas las ofertas que tienen nuestros amigos de Jumbo, Luperón. Correctamente. Dígame, Juan Carlos, usted que ha visto el ambiente que tenemos en el día de hoy. Comente. Bueno, don Jochi, el ambiente está muy bueno y sobre todo es porque tenemos un 50%, hasta un 50% de descuento. O sea, usted sabe el dinero que usted se puede ahorrar. Y tenemos muchísimos, miles de artículos ya lo tenemos en oferta y un 20% también de devolución adicional por si usted paga también con sus tarjetas, con suma CCN. Más adelante, bueno, recordarle las subastas y también la feria de préstamos que tenemos, don Jochi, con todas las facilidades. Muy bien, bueno, ya lo saben. Cuénteme, señor. Señor Sando, tenemos un número especial el día de hoy para que usted llame y comparta con nosotros sus experiencias. Llame ahora mismo al 809-445-7120. 809-445-7120 es la línea telefónica que tenemos activa para todos los oyentes de este programa El Mismo Golpe. Yo, si yo, si yo, si yo, si yo fuera. Ay, si yo fuera, Dios mío, si yo fuera, dime, Ivonne. Yo tengo un si yo fuera, profesor. Ay, si yo fuera, Ivonne. Si yo fuera, el tonito, ¿por qué hay que opinar? Hay que opinar. El envidioso que llamó a Albert Mena, entendiera que Albert Mena es la sonrisa más bella que tenemos en la televisión. Ay, la sonrisa más bella. La sonrisa del bufón. Ay, la sonrisa. La sonrisa del bombón es el que le da sabor a este programa. Ay, Dios mío, Dios mío. La sonrisa que le da sabor. Correa, Correa, ¿qué es lo que está pasando, Correa? Pero, Dios mío. Correa se está tirando como los suá. Pero, Correa se está tirando como los suá, como los suá, como los suá. Lo veo como un chamaco, lo veo como una dinamiquilla. Es así que tiene que ser, Dios mío, increíble. Señor. Ay, si yo fuera, si yo fuera, Dios mío, 30 razones por las que hay que vestirse de suá y venir aquí a Jumbo. Oye, ¿tú sabes para quién sirve este Black Friday? Esa es buena, esa. 30 razones, dime. Dime, si yo fuera, que ahora voy a explicar uno por uno ahorita. Dime. Aló, buena, si yo fuera. Buena, si yo fuera, Karim, no aterrizaría en el Estadio Tirado, sino en Jumbo. ¡Uy! ¡Ey! ¡Bárbaro! Si yo fuera, Karim, que aterrice aquí. Aterrice en Jumbo. A Karim, que venga para acá, hombre. Oye. Dime, mi amor. Oye. Dime. Ay, oye, Dios de Cáceres, si yo fuera, pero aquí tú has visto a Dios últimamente. ¿Cómo es? Tú has visto a Dios de Cáceres últimamente. Oye, yo no sé. No sé si tú has visto a Dios de Cáceres últimamente. Que si tú has visto a Dios de Cáceres últimamente. Pero tú has visto a Dios de Cáceres últimamente. Pero tú has visto a Dios de Cáceres últimamente. No, pero da pena. Él, para mí, que él no tiene ni hijo, ni nieto, ni hermano. No, no, pero ese es su estilo. ¡Eso es su estilo! Tiene un pelo de rizado. Tiene un pelo de rizado, Jochi. Negrecito, pero con un tímite. Te parece que como líquido, como de rizado. Pero que Dios de Cáceres se deslizó. Celebrate. No, no, pero ese es su estilo. Pero mi amor, que ese es su estilo. Por piedra. Qué barbaridad. No, pero ese es su estilo. Yo sé que él tiene un estilo. No, ese es su estilo, su estilo. Y es bueno. El hombre es el estilo. Oye, ¿usted sabe para quién es bueno este Black Friday? ¿Para quién? Por ejemplo, la gente que está poniendo su negocio ahora. Que está empezando a poner su negocio. Ajá. Aquí usted viene y encuentra de todo para su negocio. De todo. Mira, electrodomésticos. Sí, sí. Si usted viene y encuentra ropa. Toin. Viene y encuentra computadora. Toin. Televisor. Toin. Aire. Toin. Lo que usted necesita lo tiene en Yumbo el día de hoy. Exactamente, Dios mío. Ok, gracias. Dios mío. Correa, pero... Rambo. Correa, ¿qué es lo que hay que hacer, Correa? Tirarse como lo suave. Oye, en los barrios cuando dicen, me le tiré como lo suave. Ajá. Es que tú no estás esperando. O sea, tú limpias la tarjeta. Tú la limpiaste, tú esteme, ¿verdad? Ajá. Y te le tiras como lo suave con tu tarjeta. Y le da. Y le da. Que te dice, ¿qué fue? Tú dices, lo suave, Yumbo. Dios mío. ¿Cuántas razones, profesor? ¿Cuántas razones? 30 razones para hacer un suave. El descuento depende. Hay... Hay 40 de descuento. Razones siempre hay. Además, Yumbo no necesita razones. Ajá. Fuera, buena. Eso es lo que dice. Ay, si yo fuera, buena. 809-445-7120. Si yo fuera, buena. Buena. Si yo fuera. Voy a ir dando. Venga. Mamota Sound, este lado. Ay, Mamota Sound. Dime, Mamota. Este hombre que está llamando ahí por Albert Mena, el envidioso ese. Ajá. Dime que es el estilo de Albert Mena, que ahí es que Albert Mena se gana lo de él. Ay, que ahí es el estilo de Albert Mena, Dios mío. Pero por supuesto. El pueblo está contigo, Albert Mena, Dios mío. Miren, Chino Méndez, mandó una nota de voz en apoyo a Albert Mena, pero no tenemos el cableado necesario para pasar la nota al aire. Chino Méndez, Albert, escucho tu nota. Está muy agradecido. Gracias, Chino. Un abrazo fuerte, hermano. Aló, buenas. La gente. Hey, dime, mi hermano. El Ballet Parking desde Nueva York. Nueva York con nosotros, Dios mío. Venga, Nueva York. Pero espérate, Ballet Parking. Yo fuera justicando. Pero espérate, Ballet Parking. Tú me acabas de hacer una llamada muy buena, porque hay que recordar que hoy en los Estados Unidos es el día de Thanksgiving, Acción de Gracia. Cuéntame cómo está el ambiente por allá, hermano, y si tú estás trabajando, dónde vas a cenar esta noche, etcétera, por favor. Profesor, en el horno hay dos pavos metidos. ¿Dos pavos metidos? Bueno. Dos como que se están bronceando. Ajá. No, 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 si usted sabe dónde que le voy a dar. ¿A dónde? Indemode. Óyeme, que se va a beber su trago tranquilo en el día de hoy. Mire, Ballet Parking, cuénteme si yo fuera. Si yo fuera Jochi Santos. Ay, si yo fuera Jochi Santos. Estoy. Le dieron una llamadita a Brea para hacer el carro con Brea. Que le dieron una llamadita a quién? ¿A quién? A Brea Fraga. ¿Para qué? Para que me monte en el carro con Brea. ¿A ti, Jorge? Ah, él quiere que yo me monte en el carro con Brea. Está bien, hermano. Me sale, me sale, me sale, me sale un carro. Gracias, Ballet Parking. A todos nuestros oyentes en los Estados Unidos. Nuestras felicitaciones. Hoy día de acción de gracias. Felicidades para todos ustedes. Que disfruten, de verdad, que Dios siempre esté en control de todo lo que esté pasando en sus hogares, con sus familias. Muy bien. Señores, este Black Friday en Tiendas Corripio se pone mejor si eres del Popular. Disfrutas de un 10% de descuento adicional en todas las ofertas. Este jueves y mañana viernes 24 de noviembre estaremos abiertos hasta las 12 de la medianoche. Cámbialo todo con tus tarjetas de crédito del Popular. Black Friday en Tiendas Corripio. El Grupo Cometa tiene Black Friday este mañana viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche en nuestras tiendas. La Roberto Pastoriza en Naco, José Fabrea en Villa María, Isabel Aguiar 164 en Herrera, San Vicente de Paul 236 en Alma Rosa y en Santiago en la 27 de febrero, 58 en Las Colinas. Estaremos comprando también tu batería de 6 voltios y automotriz y pendientes que en minutos diremos los descuentos que tendremos en Grupo Cometa en todas nuestras marcas de baterías, gomas, baterías para inversores, cambios de aceites y productos, Cardoc y Motors. Ahí sí. Pendientes con Grupo Cometa que en nuestras 6 tiendas tendremos especiales. Especiales 5. Gracias, Jochi. Lo sabes, mira, ven al maratón de préstamos de la Asociación Nacional y encontrarás tasas que nunca cambiará. Si quieres una casa con una buena tasa o un préstamo personal para poder comprar, a la Asociación Nacional debes visitar a Asociación Nacional, su centro financiero familiar donde todo es más fácil. ¿Tú viste lo que tiene SEMA para este Black Friday? No, ¿eh? Wow, tiene un 25% de descuento en toda la tienda hasta el 15 de diciembre. Así que tú debes obtener el 10% adicional para tu próxima compra al comprar y compartir tu look en las redes sociales utilizando el hashtag Viste de SEMA. También puedes comprar por internet, puedes acceder ahora mismo a www.sema.com.do y ahí tenemos envíos a nivel nacional gracias a SEMA. En IKEA seguimos bajando el precio a muchos artículos, manteniendo la calidad de siempre. Por eso encontramos la mejor manera de ofrecerte un buen diseño y funcionalidad en tus favoritos. En realidad, sin ti jamás tendrían ese precio. Es IKEA, IKEA, tus muebles en casa el mismo día. Dulce, cremoso y delicioso para disfrutar con todos, para compartir con todos. Sí, así con leche condensada la lechera y leche Carnation tus ponches quedarán deliciosos. Disfruta momentos de felicidad con la lechera. Tú sabes dónde hay un gran descuento para ti, en tiendas Anthony's. Hasta un 70% de descuento tenemos en tiendas Anthony's para ti. Y hoy jueves exclusivo para miembros de Anthony's Club. Así que ya lo sabes, tienes que aprovechar porque Anthony's, Anthony's tiene grandes descuentos para ti. Además, recibes un 11% de descuento acreditado a tu membresía para futuras compras. Ya lo sabes, en Anthony's hay buenos precios que tú debes aprovechar. Como está ahora la ley de tránsito, que no te pares sin el seguro, ¿eh? Ahora es mucho más fácil obtener tu seguro de ley. Solo tienes que acercarte a uno de los más de 1,200 puntos de pago vía disponibles a nivel nacional. Es fácil, es vía. Atención, chicas, aprovechen la oferta del Viernes Negro que tiene Nicole Lee Zambil. Con un 20% de descuento en todas sus carteras y un 10% de descuento en las maletas. Para una mayor información, llama al 829-547-4949. Me voy para la calle. Ay, si yo fuera. Buenas, si yo fuera. Aló, buenas. Si yo fuera. Hay que recordar el teléfono, por favor, el teléfono. 809-445-7120. Si yo fuera. Si yo fuera. Ajá. Pusiera una malagueta en el mismo. ¿Cómo es la cosa? Que pusiera una malagueta ahí en el elenco del mismo. ¿Qué pusiste? Espérate, espérate. Ah, que pusiera, como tenemos un malagueta, que pusiera una malagueta. Oh, una malagueta. ¿Y tú quieres esa malagueta? Claro. Oh, ¿y tú tienes? Una mujer que diga, yo jalo suca, le jalo la malagueta así, que le que bebo. Una mujer así. Ok, ya, ya entiendo. Porque Diana y Gonzo muy buenas, ¿no? Necesito una mujer que ama. Es que si nos vamos en especia, ahorita tenemos el programa lleno. Dios mío, muy bien. Ahorita hay que contratar a la canela, clavo dulce. Ok, Dios mío. ¡Tiempo! Muy bien, bueno. Ok. Ok. Ok, gracias. Ok, gracias. Buenas. Sí, ya lo sabemos. Si yo fuera, Dios mío. Albert Mena, pero Albert Mena, sé humilde y habla con el pueblo. Pero profesor, yo lo que estoy esperando es que usted me mande. Vamos a hablar con el pueblo. Oye. Dime, mi hermano. Si yo fuera, Dios en Cáceres. Ay, dale. ¿Algo? Sí, te oigo, si yo fuera. Dime, hermano. Oye. Sí. Si yo fuera, Dios en Cáceres. Ajá. No me comiera Braulio como se lo comió ahorita. ¿A quién? Se comió a Braulio con yuca. ¿A Braulio? A Braulio, que tenía un camisón cuando fue al Joe del Mediodía. Dios mío, increíble. No, lo que pasa es que Braulio está un poquito gordo y, Dios mío. Oh, pero que ya. Dime que se comió a Braulio. La edad no. Ya, ya. Don Hutch, en este momento vamos a conectar con nuestro corresponsal, Albert Mena, que está en las instalaciones de Jumbo. Adelante, Albert. Bueno, señor Sánchez, estoy aquí compartiendo con todas las personas que se están dando cita a esta transmisión histórica de Jumbo y decimos histórica porque en breve tendremos una subasta. Es la primera vez que en Braulio se va a realizar una subasta. ¿Hermano, cómo le está pasando? Muy bien, muy bien. Están mirando, pero está fluyendo, mi amor, estoy a ustedes, ayudando, este coro está muy bueno, un poco de la polio que a ustedes. ¿Ese quiere llevar a ustedes en este año en este Black Friday? Voy a llevar un televisor. Un televisor, siempre es bueno. Un televisor. En el caso suyo, ¿qué usted se quiere llevar en este Black Friday? Pero, ¿qué pasa? Lleguemos ahora. Estamos en la venta de Jumbo. Ah, ok, está bien bueno. Están llegando ahora y en breve entonces habrán. En el caso suyo, hermano, ¿qué usted va a aprovechar en este Black Friday de Jumbo? Pero, señor, un carrito lleno de pintura. Mire esto, señor Sánchez. Es pintura, es pintura. Esto es para pinturas residenciales. Es pintura, es pintura. Bueno, así está la gente activa en Jumbo llegando para llevarse todo lo que tenemos en este Black Friday. Bueno, ya lo saben, tiene que venir a aprovechar en el día de hoy. Conecto con Don Amaury Saibar. Adelante. Muy bien, muy, muy, muy bien, señores. Seguimos en esta transmisión especial desde Jumbo, Luperón. Bueno, la gente está aquí aprovechando todos los especiales que tiene esta empresa para todos los consumidores que vean aprovechar los descuentos que tenemos para ti. Y recuerden que hoy estaremos elaborando hasta la media noche, hasta las 12 de la noche. Estaremos por aquí con todos los especiales de Jumbo, con un 50% de descuento en miles de artículos en oferta. Además, tenemos un 20% de devolución adicional en toda la tienda al pagar con tu tarjeta American Express del Banco del Progreso. Y un 5% de ahorro regular reflejado en tu estado de cuentas y pagas con suma CCN. Esa es parte de las cosas que usted puede aprovechar en el día de hoy. Tírese como lo suave, ¿verdad, Correa? Como lo suave. Sí, señor, estamos en el área de electrodomésticos. Y hay un especial increíble de equipos de música, televisores, aire acondicionados, licuadoras. Hay unas máquinas de café, Jochi, que eso es tremendo regalo. Y tiene descuento con la tarjeta CCN para sus mayores descuentos. Venga por aquí, tírese como lo suave y vea al suave moreno de Villacón, aquí en Jumbo. Háblame de la subasta, señor Salto. Bueno, la subasta viene ahorita, ¿eh? Vamos a ir calentando porque ahorita vengo con una subasta de un televisor. Un televisor cuyo precio original es sobre los 85.000 pesos. Wow. Y se lo va a llevar el mejor postor. Wow. Así que ya lo saben, primera vez en la radio de la República Dominicana. ¿Ya tú quieres que lo hagamos? Ya. Oh, vamos a comenzar. Él está loco por hacerlo. El tipo, el tipo está en eso. El tipo está loco por hacerlo. El tipo está en eso. No, porque sea que el hombre fue de la idea, fue de él. El tipo fue. El hombre fue el de la idea. Pudo ver el resultado. Y él quiere ver. No, 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 pero espérate, vamos a ir calentando, espérate, vamos a ir calentando. ¿Podemos poder participar los que están aquí presentes también? No, 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 nada más por teléfono. No, 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 no. Yo voy calentando. Es más, la primera, una llamada, yo le voy a hacer una pregunta, una llamada. Esto no es su base, esto es regalo. A lo bueno, voy a empezar a regalar. Déjame ver el número. Voy a regalar. 809-445-7120 Atención Apunten este número Porque hay muchos regalos Viene una subasta Para que después no digan No, que no dieron el número Señor, y mira como que va el asunto Aló, buenas Aló, buenas ¿Quién me habla? Julián Almanza Julián Almanza ¿De dónde me habla Julián? De Villamella Villamella, Julián Te voy a regalar una licuadora Ay Ok Julián Pero con una sola condición ¿Hasta qué hora Jumbo estará abierto En el día de hoy? Diga ¿Hasta qué hora Jumbo estará Hasta la noche ¿Hasta qué hora? Hasta la noche Correctamente a la noche Se lo llevó Se lo llevó Tú tienes tu licuadora Dame tu número de cédula Dame tu número de cédula 001 001 001 001 094 05 05 05 16 16 17 16 17 Siempre bueno Julián Julián ¿Qué? Dígame Julián Almanza Julián Almanza Julián Almanza Julián Almanza Tú tienes tu licuadora Ok, gracias Si no puedes venir Oye bien Tú puedes venir hoy Julián Tú puedes venir a Jumbo Luperón Sí, puedo ir hoy Bueno, pues ven a buscarla Claro que sí Ven a buscarla Julián Arranca Arranca Ven, ven Julián A buscar tu licuadora Es así que estamos Aló Buenas 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 Aló Buenas Sí, buenas ¿Quién me habla? Buenas Ya te empezamos a regalar la subasta Viene ahorita Buenas La subasta Sí, buena Sí, ¿Quién me habla? Aló Sí, buenas Aníbal Aníbal ¿De dónde me hablas Aníbal? Aníbal De la Charles De la Charles De la Charles Exactamente Aníbal En electrodomésticos ¿Hasta qué descuento Tú te puedes llevar En el día de hoy Aquí en Jumbo Luperón? De un 5 a un 20% No, 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 no En descuento En electrodomésticos ¿Te puedes llevar Hasta qué cantidad De descuento En el día de hoy Aquí en Jumbo? Ey, ese sí Un 20% No, no Pero bien No lo estoy diciendo No, así sí No, así sí No Wow Aló, buenas Pero estén atentos A lo que estamos diciendo Ey, ese sí es duro Ey La gente es dura La gente de Los cubanos Que vinieron para acá Bárbaro Bárbaro Amigo de Michael Ese Amigo de Michael Baila bien Pero se pega mucho Y mano derecha De Víctor Moro Ese sí es bueno Ey Aló, buenas Buenas ¿Quién me habla? Hola, hola Ángela Hola Ángela ¿Cómo estás? Muy bien Sí Ángela Sí Te oigo Sí, te lo digo yo Aló Vaya Te escucho Mira lo digo Alí Dime Bárbaro Aló Ey 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 Estoy aquí Sí Sí Mira Espérate Ángela Ey Estoy aquí Mira Ángela 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 Se cayó Se cayó Se cayó Ese llamada Tan importante Para nosotros Aló Buenas 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 Estamos aquí En Jumbo Luperón ¿Quién me habla? Buenas Javier Javier ¿De dónde me habla Javier? De aquí Del Distrito Nacional Del Distrito Nacional Javier Javier Sí Óyeme ¿Cómo se llama la tarjeta de aquí de Jumbo? O de todo lo que es la empresa CCN Es una tarjeta muy famosa que se llama Cinco No ¿Cómo se llama la tarjeta? Ay Y tiene 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 Un nombre De un signo De matemático La tarjeta se llama CCN Sumba Sumba CCN Eso Correcto ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Javier Javier Dame tu número de cédula El hombre bueno 001 001 1585 1585 3004 3004 El carrasazo Soso Soso Mira el barro El apellido El apellido Tu apellido Javier 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 Tengo una licuadora para ti La puedes venir a buscar ahora mismo Javier Bueno ya lo saben lo tenemos aquí Ya lo saben Mire usted debe recordar Siempre bueno Míralo ahí Usted debe recordar señores Que en este Black Friday En Escocia Band Tu puedes aprovechar un 10% De reembolso En compras online Y un 10% De reembolso En courier Con tu tarjeta de crédito Escocia Band Ya lo sabes Tu decides Nosotros te asesoramos Ya lo sabes Asimismo Vuela con AirCentury A Puerto Rico y Haití De la manera más cómoda Segura y a tiempo Con la primera maleta gratis Y bar abierto AirCentury opera Desde el aeropuerto internacional La Isabela Joaquín Balaguer A pocos minutos Del centro de la ciudad AirCentury Mejorando la experiencia de volar Mira cada vez que eliges Producto Rico Estás colaborando Con el desarrollo integral del país Rica Con una vida más rica Para todos Mañana el grupo Cometa En sus 5 tiendas Estará de 7 de la mañana A 7 de la noche Con grandes especiales De Black Friday Nuestras tiendas La Roberto Pastoriza 220 en Naco José Fabrea 182 en Villa María Isabela Guiar 164 en Herrera San Vicente de Paul 236 en Almarrosa Segundo Y en Santiago La 27 de febrero Número 58 En Las Colinas Más adelante Tenemos Los detalles Del descuento Que tendremos En baterías automotrices Batería para inversores Gomas Cambio de aceite Y productos Cardos y Mothers Ya lo saben Pendientes Además Estaremos recibiendo Tu batería vieja De 6 voltios Y automotrices Pendientes El Grupo Cometa Mañana de 7 a 7 En Las 5 tiendas Me voy Me voy Para la calle Sigo regalando Vamos a ver Buenas Ahorita viene Ahorita viene La subasta Señores Estamos hablando Que es la subasta De un televisor No, no, no Pero un televisor No, pero el televisor Este es el televisor Aló Hola, dime Hola, Jorge Ángela Otra vez por aquí Dime, Ángela Mi amor ¿Cómo estás? Ángela Muy bien Muy bien De camino para allá Sí, voy de camino Pero de camino Para saludarnos Claro Ah, pero me parece Muy bien, Ángela Te esperamos Te esperamos Por aquí Mi amiga Ángela Cuando venga por aquí Le vamos a conseguir Cosas buenas Para Ángela Echavarría Buenas Aló Aló Buenas Aló Aló Buenas 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 ¿Quién me habla? Buenas, Rochi Sí, ¿Quién me habla? Irving 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 ¿De dónde me hablas? Dime, Rochi ¿De dónde me hablas? Estoy de camino Para la carne De gol Ahí más Voy por la avenida de las américas Dios mío Óyeme Te voy a regalar Esta sería la tercera licuadora Que voy a regalar ¿Verdad? Mira, Irving Irving Ahí me oyes Irving No te escucho muy bien Perdón Aló No, no Me pusieron Me pusieron tres Buenas Espérate Dime, hermano De verdad que no se escucha nada No, no Pues entonces Vamos, vamos Vamos a buscar otra llamada Que tenga una mejor Recepción Vamos a ver Buenas Por favor Por favor Por favor Buenas Por favor Buenas Buenas ¿Sí? ¿A quién tenemos ahí? Buenas Buenas ¿Quién me habla? Sí, le oigo, Rochi ¿Quién me habla? Toribio Pérez Toribio Toribio Según la gente de Jumbo Con esto Dígame Según la gente de Jumbo Toribio Según Bueno, la empresa Con todos estos especiales ¿Cómo debe tirarse la gente Aquí en el día de hoy? ¿Como los qué? Oh, como los Correcto ¡Ay, señor! La gente ya tiene eso La gente tiene eso La gente tiene todo Dame tu nombre Toribio Pérez Toribio Pérez Toribio Pérez Toribio Pérez Dame cédula, Toribio La cédula La cédula 224 Sí Guión 00 Guión 00 38 38 718 Guión 3 Ok Hice esos tres regalos Estoy calentando el brazo Juan Carlos Dile la característica Dile la característica Del televisor Que vamos a subastar Señores Es un Sony Una televisión Sony LED De 65 pulgadas Tenemos una resolución De 1080p HD Ya ustedes saben Que es un Smart Wi-Fi También tiene HDMI Cuatro puertos HDMI Dos puertos USB Así que ya ustedes lo saben Ese televisor Ustedes saben Cuánto está valorado Señor Santos Ustedes saben Cuánto está valorado Ese televisor En cuánto En cuánto En 85.200 pesos 85.000 Exactamente 85.200 pesos Ya ustedes saben Que es de 65 pulgadas Y usted se lo puede llevar Hoy aquí Porque Dentro de pocos Dentro de pocos minutos Ya en minutos En subasta Lo tenemos en subasta La primera subasta radial Del país Dios mío Increíble La primera subasta radial Esto es histórico Esto es histórico Exactamente Lo que va a ocurrir Es una subasta Donde usted podrá aprovechar Para llevarse el televisor Al mejor precio Pero con la Ventaja De que si eres cliente De aquí De Jumbo De CCN Tiene todos los beneficios Que te da la tarjeta Ah porque encima Encima Ojo Perdón Quiero hacer una aclaración Ojo Ojo No es regalando El televisor No 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 Usted tiene que pagar Por lo que Realmente se ganó Porque no Ojo CCN le pone un precio No 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 El precio La gente empieza a hacer su oferta Exactamente El precio de 85 mil 200 pesos Nosotros vamos a empezar con una primera puja Exacto Entonces a partir de ahí Usted va a empezar a ponerle precio A partir de ese precio Yo además desde ahora yo voy a decir cuál es más Vamos a hacer una cosa Para que se vayan preparando Para que se vayan preparando Empieza Ponle algo tú Ponle algo tú Atento a mí ¿Cuánto tú das antes? No no Atento a mí Mi primera puja Mi primera puja Mi primera oferta es Para el que se quiera llevar a ese televisor Es 21 mil pesos Se fue 21 mil pesos Se gustó 21 mil pesos Perdón Yo doy 22 Bueno tú ves Ahí está Yo 23 Eso es tú ves Así que esa es la dinámica Esa es la dinámica que vamos a tener Yo doy 26 Ok En radio Eso es lo que vamos a tener Ya Yo doy 26 Vamos Tengo que decir algo Es apenas 5 minutos Ah sí, sí, sí Porque es que eso es rápido Ah Pero déjeme decirle algo también Don Hochi Ay mi madre Esto va a ser un escándalo Aparte de esa subasta O sea El que gane la subasta Usted sabe que hay un especial también Cuando usted paga con su tarjeta CCN Es lo que estoy diciendo Entonces usted aplica para ese descuento también A ese nivel Ah Porque que no es a lo loco Así que empezamos así Nuestra subasta dentro de pocos minutos Un televisor LED 65 pulgadas 1080p HD Bueno pues prepárense señores Y no vengan de creativo Y que no Que el televisor No, no, no Que llamen que gente Que sepan de subasta Gente que tenga su menudo Los bolsillos ahí Para subasta Pero me quedan más regalos Porque todavía tengo aquí Hornos, microondas Y tengo también aquí Horno Bueno microondas Y hornos Y hornos eléctricos Y hornos eléctricos Y licuadoras también tenemos Bueno no, ya la licuadora la regalé Ya la regalamos Ya la regalamos Perfecto Me quedan hornos eléctricos Me quedan hornos eléctricos Y me quedan microondas Así que ya lo saben Vamos a ver pendientes Pendientes Esta transmisión Que tenemos en este programa El mismo golpe Dígame señor Correa Que me tiene Si señor Te tengo por aquí Aquí está Aquí está Aquí está Que, que, que Salir a la calle sin seguro Te puede quitar la tranquilidad Y puede ser tremendo problema Conductor Motorista No te arriesgues Párate en la próxima farmacia O colmado Con el treno de vía Y hazlo fácil Tu seguro de ley Fácil y rápido Solo en vía Mira, este Black Friday Con tus, eh, tus compras Pesarán menos Aprovecha un 10% De reembolso En compras online Y un 10% De reembolso En courier Con tu tarjeta De crédito EscociaBand Tú decides Nosotros Te asesoramos Ya lo sabes Ahí como está llegando La gente aquí Como está llegando Oigan, oigan La bulla, la bulla La bulla La bulla Dios mío El mismo golpe Vamos a bailar el ping pong El ping pong Vamos a bailar el ping pong Vamos arriba Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí, 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 ahí Ahí